Y eso, y para que la bailen, vamos todos a la pista, y todos vamos a la pista, todos vamos a la pista, todos vamos a bailarle, eso compadre, para que la bailen. Y se llama, Zones de mi Costa, allá para mi amigo Pollito, vámonos bailando, tema original se llama, Toca mi Sax, y la dibujemos ahora. Zones de mi Costa, allá para mi amigo Pollito, vámonos bailando, vámonos bailando, vámonos bailando. Zones de mi Costa, allá para mi amigo Pollito, vámonos bailando, vámonos bailando, vámonos bailando. Desde mi Costa, allá para mi amigo Pollito, vámonos bailando, vámonos bailando, vámonos bailando, vámonos bailando. Y vámonos bailando mi gente, vámonos gozando Un tema de la autoría del señor Juan Morales Se llama y se titula El Rumbero Un tema de la autoría del señor Juan Morales Un tema de la autoría del señor Juan Morales Un tema de la autoría del señor Juan Morales Y vámonos por ese pan de moda Hasta mi aguantan Oaxaca Y arriba con chupas Y ese tema se lo voy a dedicar a todas las julias Y el que no quiera bailar mejor que se ponga a tomar ¡Rico, rico! ¡Eso! ¡Báilale, báilale! ¡Eso! ¡Rico, rico! ¡Ajá! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Qué ritmo que yo te traigo! ¡Vamos todos a bailar! ¡Qué ritmo que yo te traigo! ¡Vamos todos a gozar! ¡Los media ricos pa' allá! ¡Los media ricos pa' acá! ¡Los media ricos pa' allá! ¡Los media ricos pa' acá! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Qué, qué, 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 qué! Y para que no baile ¡Y que sube bonito! ¡Ajá! ¡Muyela! ¡Muyela! ¡Y dale movimiento, venga! ¡Dale movimiento! ¡Dale movimiento! ¡Sí, señor! ¡Dalas y caballeros! ¡Y con ustedes! ¡En los redes de Saks! Desde San Pedro Abusco, Oaxaca Eugenio ¡Sóclame! 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 ¡Y ese Saksenor! ¡Cómo suena! ¡Panolito Ramos! ¡Es la guache! ¡Es la guaja! ¡Sóclame! ¡Sóclame! ¡El Chiquitillo! ¡Y le presentamos al hombre de la tropeta ¡El rey de los fiestes mares! ¡El tiburón! Y ya se cansaron ¡La mujer es chingona! La mujer es cincuenta la mano para arriba Mujeres cincuenta la mano para arriba Mujeres cincuenta la mano para arriba De arriba, de arriba los novios Arriba los novios Arriba los novios Para que la sigan bailando, compadre Y ahora sí, mi gente, saquen el pañuelo Saquen el pañuelito Algo para zapatear se llama El Zona Soy Uteco Que, 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 que Que suena bonito Ya está Acapulco, Guerrero El padre Tacho Costala Échale Échale El pañuelo para arriba El pañuelo para arriba Mujeres cincuenta la mano para arriba Ah 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 Y zapateale bonito, mija Venga Zapateale, 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 zapateale Y que se vea bonito ese vansiado Sobrecito, sobrecito Y eso Ay, güira Zapateale bonito, mija ¡Étale! 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 Hermosa boda Continuamos, continuamos y avanzamos con más música Más alegría y más sabor Por ese lado, a quien saludamos Dinora Saludamos con mucho cariño Allá para la familia Nicolás Lorenzo, para el señor Carlos Nicolás Y para toda su linda familia Y también para la hermosa señora Esther Lorenzo, madre Del novio, bueno mi gente bonita A ver, queremos escuchar Nuevamente los aplausos Para los novios Que vengan fuertes sus aplausos para los Hoy recién casados Gracias, de ahí, de ahí se aplaude Qué bonito, gracias Bueno, saludamos con mucho cariño Para los familiares de los novios Y para todos sus padrinos También, esperando que La estén pasando de lo mejor Hoy en esta maravillosa noche Y recuerden mi gente bonita que la pausa Es para que digan salud Salud por el amor Salud por la vida Y salud por los novios Y nuevamente que vengan fuertes sus aplausos para los novios Que no se cansen de aplaudir por ellos Órale pues, ¿dónde está el amigo Leonardo? Sale el novio Lo queremos ver con la novia en el centro de la pista Un tema romántico, romántico para ellos Muy en especial Mientras el público disfruta de sus sagrados alimentos Sale, y es ahí la rica cena Sale mi gente bonita Para los que están deleitando De sus ricos y sagrados alimentos Provechitos, provechito Órale pues Allá para el amigo Leonardo Para que baile ese tema Con la novia Muchas felicidades Que viva el amor Que viva la alegría Sale Y para todos los matrimonios también Que gusten bailar Vámonos a la pista Se llama y se titula Perfumes de Gardenia Perfumes de Gardenia Perfumes de Gardenia Y en tu boca Y en tu boca Con mi voz es señor De luz de tu mirada Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Cuál ondas en el mar Tu cuerpo es una copia De luz de cibeles Te envidia las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virgen Por eso es tu belleza Por eso es tu belleza Y en tu boca Perfumes de Gardenia Perfumes de Gardenia Perfumes del amor Y que se escuchen Y que se escuchen bonito Los aplausos Para los obvios Fuerte las palmas Fuerte las palmas Que vive el amor Tu cuerpo es una copia Y que se escuchen Perfumes de Gardenia Por eso es tu belleza, de humildes y tocando Perfumes de Gardenia, tiene tu boca Perfumes de Gardenia, perfumes del amor Fuertes los aplausos para los novios, fuertes las palmas Muchas felicidades para ellos, que vive el amor, que vive la felicidad